La verdad que muy bien, muy bien porque Gustavo ha caído muy bien en la afición, creo o no, estoy seguro que es un gran profesional, con las capacidades para estar al frente de una selección mayor, y bueno, y los futbolistas hay, el tema es que hoy comienza, digamos, para el Ecuador un proceso, con un técnico nuevo, con jugadores muchos, de muy buen nivel, pero jóvenes. Entonces yo creo que comienza un proceso que, si se sostiene en el tiempo, que debería ser de esa manera, seguramente va a ser exitoso, no me cabe duda, porque en materia prima aquí en el Ecuador hay. Jorge, habló Gustavo con usted cuando asumió en la selección, se comunicó con usted para preguntarle, porque sabemos que es un equipo que va a tener también muchos juveniles, y que usted viene trabajando ya hace tiempo con lo que es las inferiores de la selección, ¿qué charlaron entre ustedes de todo eso? Bueno, hablamos de todo, imagínate que Gustavo llega a un medio que desconoce, digamos, a ver, hoy en el mundo del fútbol todo está globalizado, pero una cosa es tocar viendo la cosa muy de arriba, y otra cosa es meterse en el medio. Entonces, la verdad ha sido conmigo muy grato todo porque me ha pedido, hemos conversado de jugadores, de la idiosincrasia, de las situaciones, del pasado, de lo que yo considero el futuro de todo. Él es un hombre muy abierto y creo que entiende de que se debería, se vio en este momento apoyarse un montón de gente, entre ellas mi persona, porque yo llevo, imagínate, yo llevo 17 años en el Ecuador, radicado aquí, y estuve a cargo de la selección mayor últimamente, así que, y la ajustó a las juveniles, así que bueno, hemos conversado y mucho, así que para mí ha sido muy grato, y nada, yo particularmente, a pesar de ser argentino, estamos conmigo hoy, obviamente, deseamos muchísimo que nos vaya muy bien esta noche. Jorge, me gustaría preguntarte, vos decime, bueno, estás laburando en Ecuador, estás trabajando con la selección, pero a ver si nos podés contar cuáles son las fortalezas que puede haber esta noche en Ecuador, y las debilidades, si nos podés cantar alguna. Bueno, si querés lo hablamos mañana después del partido, no hay problema. No, mirá, Ecuador comúnmente es un equipo fuerte, rápido, es un equipo hoy de buen pie, hoy de buen pie, evidentemente, como te decía anteriormente en la contestación anterior, Gustavo comienza un inicio donde tendrá que el equipo ir mostrando rasgos de lo que él quiere como técnico, me explico, y eso lleva un tiempo, quizá la desventaja del Ecuador hoy por hoy es que juega en estas dos primeras fechas con dos selecciones que vienen con un proceso, quizá no tan largo el de Escaloni, pero es un proceso, ya desde la Copa América fue manteniendo, pudo jugar fechas FIFA, acá Gustavo arranca, el primer partido que dirige es el de hoy a la noche, los partidos anteriores de fechas FIFA los he dirigido yo, con la mentalidad y con la impronta de cada entrenador, así que, como te decía, para mí, evidentemente yo no te voy a decir debilidades ni nada por el estilo, no corresponde, pero fortalezas tienes y muchas, ojo, el Ecuador tiene muy buenos jugadores, no te olvides que a nivel de Sub-20 y a nivel de Copa del Mundo ha sido el último campeón sudamericano, ha sido tercero en la Copa del Mundo en Polonia, la Sub-20, hay muchos chicos de esa categoría, juegan muy bien al fútbol, y si logran adaptarse rápido a la idea de Gustavo, yo creo que es un equipo importante, realmente. Recién hablabas de la bombonera, de jugar en la bombonera, de Alfaro también y de su primer partido, eso tiene un condimento especial porque su último club fue Boca Juniors, digo, ¿cómo puede jugar la bombonera para Alfaro y también para el equipo, sabiendo que no hay público en esta ocasión? Bueno, él tuvo una conferencia de prensa aquí en el Ecuador, la última que tuvo, donde él decía, no es que quiera contestar por él, pero él decía algo que yo lo entiendo, unos sentimientos encontrados. Enfrente a Argentina y el estadio, el último estadio que él habituó a diario, o sea, son sentimientos encontrados que tenemos a pesar de nuestro profesionalismo, no dejamos de ser quienes somos, ni tener justamente esos sentimientos, algo que nos movilice. Así que eso comentaba Eloy y es lo que te puedo decir al respecto. Alfaro dijo que le hubiese gustado jugar con la bombonera llena, digo, visto desde afuera que no tiene que ir, usted Jorge no tiene que ir a la bombonera, va a estar Gustavo, ¿realmente prefiere que se juegue así, sin público, más allá de que le falta todo este condimento y todo este folclore que todos conocemos? Sí, mirá, a mí me tienen tildado aquí en el país y la gente que me conoce como un romántico del fútbol, y me parece que dentro de ese romanticismo el cariño ese del griterío de la gente es algo espectacular. A mí me encantaría, porque no creo ni que sea una ventaja ni una desventaja, sinceramente te lo digo, me parece que los jugadores profesionales cuando están en el campo de juego, quizás por momentos disfruten, por momentos sufran ese griterío, pero no terminan, digamos, siendo algo determinante, ¿no? No termina siendo determinante, perdón la rebundancia. Pero a mí particularmente me hubiera gustado ver un estadio lleno, celeste y blanco, con una manchita amarilla por ahí, y poder ganarle a un estadio lleno. Jorge, ¿en qué quedó todo esto que se estuvo hablando de la posibilidad de enfrentar ya Ecuador de local a Uruguay con público? En un momento se estuvo hablando, por lo menos era lo que nosotros teníamos como información acá desde Argentina, esta posibilidad de que Ecuador juegue de local con público. ¿En qué quedó? Por ahora en estas dos primeras fechas parece que no, pero sí se hizo un pedido del 25% de aforo, creo que después lo bajaron al 15%. La idea era, con muchos controles, tener algo de público acá, porque, bueno, te olvides que acá Ecuador hace tres meses ya juega el campeonato ecuatoriano, terminó la primera etapa, nosotros selección sub-20, tenemos el séptimo microciclo, o sea, nosotros empezamos bastante antes a trabajar en el país, con lo cual creo que es importante pedir esa posibilidad. Por ahora el COE Nacional, o sea, quien rige la parte de, digamos, si se quiere, de las normas que nos rigen ahora con el COVID, el COE Nacional por ahora no autorizó. Pero sí la idea de los dirigentes es jugar con un porcentaje chico del aforo, del estadio de Liga de Quito, en este caso, donde va a jugar Ecuador de local. ¿Cómo se marca Messi? Antes de irnos y de seguir con otro tema ya por fuera de la selección, pero antes decime, como entrenador, ¿cómo dirías cómo se marca Messi? Es indescifrable. Por eso es el mejor del mundo. Evidentemente debes hacer el intento, de alguna manera, de pararlo, ¿no? Pararlo porque a veces camina y te aparecen las espaldas, y por ahí sale a recibir y te mete una pelota de gol, por la precisión que tiene. Entonces, se hace indescifrable muchas veces. A mí me tocó enfrentarlo, recuerden, antes del partido del Mundial de Rusia, el último partido que jugó Argentina, que nos ganó acá 3-1, con tres goles de él. Yo lo mandé a marcar. Sin embargo, salió 3-1 con tres goles de él. O sea, ¿me entendés? Por eso es el número uno del mundo. Yo diría que habría que darle un somnífero, algo por el estilo, pasar cerca de él y nada más que eso. Y yo te vuelvo al partido. ¿A quién le tenemos que prestar atención de Ecuador? No vamos a soplarle a nadie, pero solamente para saber, ¿a quién tenemos que mirar? ¿A quién nos marcás para decir, bueno, préstenle atención a este que la puede llegar a romper? Mirá, yo no sé si va a jugar. Primero, yo aconsejaría que le presten atención a todos, porque son todos buenos jugadores, sinceramente, pero te lo digo de verdad, son muy buenos jugadores. Ahora, yo tengo una debilidad por un chico que fue seleccionado sub-20, que yo me maravillé y hoy está brillando en Portugal, que es Gonzalo Plata. Un futbolista absolutamente desequilibrante, velocísimo, que tampoco sé si va a jugar, porque realmente no tengo idea todavía la formación que va a poner esta noche Gustavo, ¿no? Pero, para darte un dato de color, Gonzalo Plata, si entra o si juega, prestenle atención, porque es un jugador formidable, que te deleita, independientemente que sea tu rival, te deleita a quienes nos gusta el fútbol, a todos nosotros, son esos futbolistas que tienen una creatividad impresionante, que no sabés para dónde va a arrancar, que no tiene problema de encargar al que venga, son esos chicos tocados, ¿no? Tocados con esa varita del talento. ¿Cómo ves, Jorge? Hablamos hace un tiempo que el campeonato de cuatro años ya arrancó, ya están con fútbol, y acá en Argentina el campeonato argentino todavía no. ¿Cómo lo ven desde afuera, desde allá? Y es raro, porque, entre comillas, nosotros somos una sociedad, quizás, nosotros los argentinos, digamos, que tomamos precauciones, que pareciera ser que tuviéramos mucho más equilibrio en todas las decisiones, es raro, es raro, para mí es muy raro ver a la Argentina en las condiciones que está, las condiciones de contagio, la cantidad de muertos, realmente me apena terriblemente, me apena de una manera increíble, pero me parece raro, porque, a ver, si nuestro país ha sido un país destacado a nivel del mundo, ha sido por nuestra cultura, cantidad de ecuatorianos van a estudiar a la Argentina, hay una enorme colonia ecuatoriana estudiando medicina, odontología, carreras de arte, carreras de cine, no sé, no sé, no sé qué ha pasado, por qué se sufre este descontrol, no sé si tiene que ver con lo económico, que le está pasando factura, no poder hacer cantidad de pruebas como hubieran querido, no sé, pero es raro, y es raro no ver que un fútbol, del nivel del fútbol argentino, no haya comenzado, cuando nosotros hemos comenzado, y la verdad, en forma impecable, lo tengo que decir, acá en el Ecuador las normas de seguridad son increíbles, los procesos de sanitización, los procesos de controles, los PCR quincenales, las pruebas rápidas antes de cada llegada a un partido, o sea, hay un montón de controles, por ejemplo, yo voy al estadio habitualmente, voy a ver los partidos, estoy autorizado, porque obviamente soy un entrenador de selección, y tengo que ir dos horas antes, evidentemente me hacen la prueba rápida, hasta no estar absolutamente convencido de que estoy sano, no me dejan entrar, solamente como espectador, imagínate, aparte solo en una platea donde no hay nadie, así que me llama mucho la atención que no haya podido empezar el campeonato argentino, y me duele mucho como argentino que esto te pasa. Bueno, te voy a sacar un minuto de lo que tiene que ver con el partido de la selección de esta noche, 21 a 10, en la bombonera Argentina-Ecuadra, el inicio de las eliminatorias, para preguntarte por los equipos que están jugando la Copa Libertadores, porque lo tenemos también a Liga de Quito, puntero sorpresivo quizás, del grupo que comparte con River, me haces cara, estamos acá por una vara, me haces cara, me haces cara, te digo sorpresivo, pero bueno, en un grupo que estaba River, que estaba San Pablo, que estaba Liga, Liga está puntero, va a ir a la última fecha a pelear el primer puesto con River, ¿qué me decís de los equipos ecuatorianos que están jugando la Copa Libertadores? El fútbol ecuatoriano avanzó muchísimo, por eso la carita que te puse, porque hoy se sigue hablando de un Ecuador como punto, y realmente tiene una capacidad, ha tenido una capacidad importante en la incorporación de jugadores, en el caso de Liga de Quito, con un muy buen entrenador, que es Pablo Respeto, y una estructura que terminó, acaba de ganar este fin de semana la primera parte de la fase de la Liga ecuatoriana, y la ganó con absoluta autoridad, entonces a mí no me llama la atención, acá ha venido Flamengo y se comió cinco con Independiente del Valle, el otro equipo que está ahí metido es Independiente, que puede tener altibajos, pero responde a un proceso que, créeme, único en América, un proceso único en América, en cuanto a estructura, en cuanto a calidad de jugadores, les ha vendido una cantidad de jugadores impresionante al exterior, está muy bien, Ecuador en algunas cosas ha progresado muchísimo, y creo que nosotros, y hablo de Argentina, muchas veces, no sé si la palabra, aunque quizás moleste, subestimamos un poco el fútbol de otros lados, y el fútbol de otros lados, que en este caso Ecuador ha progresado mucho, ha progresado muchísimo realmente.